...el tercer sencillo, me invitaron aquí para conocerla, darle un abrazo, darle su patadita, ¿no? Y apoyar, apoyar al nuevo talento, te repito. Que nosotros siendo románticos, pues bueno, ella siendo grupera, pero la música es universal y me encanta el poder estar aquí. Las comparaciones son odiosas, pero dicen que es la nueva Celina. ¿Podría ser así? Mira, pues qué maravilla, qué maravilla. No es que sean odiosas, pero volvemos a lo mismo. Siempre nos estamos comparando con los artistas de antes, porque ya no hay artistas, ¿sí me entiendes? O sea, si siempre nos vamos a los grandes artistas el día de mañana, empezarán a decir que es la nueva Jenny Rivera, XYZ. ¿Por qué? Porque son artistas que dejaron huella, que trabajaron. En este caso, digo, pues ambas dos descansen en paz. Pero si me entiendes, son artistas que vienen trabajando años y años.